¿A dónde llegaste, Fereno? Estar casi nueve meses entrenando a prueba con tígeres con don Claudio Lostano. Cuando viajaba con los músicos, ahí pasaban muchas cosas. Porque viajaba yo a tener una van y en esa van, si la van a hablar a... ¿En qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos? Trata... ¿Sasca? ¿Sasca? Y no hacían nadie. ¡Ya! ¡Ya! Muy buenas noches a toda la raza que nos está siguiendo aquí en el chulo oficial en YouTube y a través de la página de Facebook El Gordo y el Otro. Sean bienvenidos a un programa más de Anedotario. Hoy con mi Farino. Pues yo me acuerdo que el eslogan que tenía él era un loco al natural y el eslogan le queda perfecto. Al puro tiro. Al puro tiro. Es un loco al natural. Al puro centavo. ¡Ja, ja! Un grande de la comedia. Literal. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señoras y señores, con nosotros Godine Show en ¡Anecdotario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está fregón la presentación esa. Es tuya. El jingle. Fue la creación de los dos. Es un jingle. Es una letra larga, pero está muy padre. Es un jingle que inventamos. ¿Un qué? Un jingle. Ah, sí, un jingle. Es que así lo anotó Juan. Por ejemplo, si me da comezón aquí. Es la jingle. Es la jingle. Ah, no es la jingle. Es la jingle. Oye, párenlo. ¡Come! Se me salió decir que un grande la comedia literal. Es que por ti aprendimos un chorro de raza. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios que a algunos sí se les quedó y a otros no. ¿Verdad? Y sabes que este programa está inspirado también en ti. ¿Por qué? Porque muchas de las giras que nos tocó trabajar juntos, me gustaba mucho escuchar tus anécdotas, tus pláticas, tanto tuyas como eres Juan Manuel, como de Checolina Redondo, que en Pan Descanse, de Aldo Show, anécdotas de... Sagar. Entonces, al estarlos escuchando de Oscar Burgos, escuchar todo eso, se me ocurrió hacer el programa anendotario. ¡Qué buena idea! Y dije, tengo que conseguir a un compañero que sepa más o menos de aquella época. O sea, de antes de Cristo. De antes de Cristo. Ok. Y que haya participado con todo el mundo. Bueno. Y dije, ¡Pómano el paparazzi! Imagínate, chulo. Que esté vivo. Que esté vivo. En un tiempo, en un grupo show, estuvo como parte de ese grupo show, Aldo, paparazzi, y Godínez, en un solo grupo musical, el grupo... ¿Y Rodolfo Sebastián? El grupo Rodolfo Sebastián, el grupo Cuauhtémoc. En aquel entonces, trabajábamos mucho, nuestro líder, el maestro José Inés Martínez, que en paz descanse. Sí, es. Pero nos llevábamos un montón de eventos particulares con instrumentos de caja y imagínate que parte del elenco de ese grupo musical estaba Godínez, paparazzi, Rodolfo Sebastián, Aldo. Aldo Show, exactamente. Cuatro. Sí. Fíjate. Bueno, y otros que no fueron totalmente profesionales. Como Jorge Loco. Jorge Loco, como este Pedrito. ¿Qué pan descanse? ¿Qué pan descanse? Bueno, el Pedrito no sé, pero Jorge Loco sí. Jorge Loco sí. Jorge Mendoza. Oye, está raro que siempre que hablo con ustedes o la raza que viene, siempre dicen tal, que pan descanse, y lo tal. O sea, va incluido ya en la plática alguien que ya se nos adelantó. Y espero que este programa no tarde mucho en salir porque, digo las, estadísticamente estamos peligrando. No, cállate que la boca de tal es chicharrón, toco madera y la panza carnitas. Oye, ahorita que comentaba acerca de eso, este, el diciembre antepasado fuimos, mi esposa, unos compadres y yo a Guadalajara. Sí. Yo, Guadalajara la adoro porque mi sangre es de allá de Jalisco y mi estudio de seminario lo hice también. Entonces, tengo montones de primos, bueno, cada vez menos, que en paz descansen. y fuimos a ver a Omar Alonso y vamos a saludar a la familia, nos fuimos los compadres y yo a que conocieran y conocer parte que yo no conocía de Guadalajara. Sí. Oye, pues vamos a ver el fin de año, vamos a ver a Omar Alonso, nos hospedamos en el hotel, cerca del Hotel de la Azazú, en The Factory, donde yo hice muchas temporadas ahí. Y Omar también, y la bala, y los X. Oye, pues vamos a ver a Omar Alonso, oye, llegamos a verlo. Él nos dio, por cierto, algunas cortesías ahí, a la mitad de precio, lo que tú quieras. Oye, pues muy a gusto viendo el show y aquel, no, pues qué hora. Y luego de repente cortó el show, dijo, si se dan cuenta que a todos los que imito ya se murieron. Lo dijo tan en serio, de verdad, que la gente aceptó la carcada. Y diciendo, que no te imite a ti, porque correría a un güey. Rúmbale. Me acuerdo, ese análisis lo hizo mi esposa, que decía que, como cuando Rocío Durcal hizo un disco a dueto, muere Rocío Durcal. Y Rocío Jurado hizo un disco a dueto y murió Rocío Jurado. Y no sé qué artista, hizo un disco a dueto y falleció. Yo me imaginé la escena donde mi esposa diga, levántate, vas a hacer un disco a dueto. ¡No! 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 No, y hágale. Oye, dijiste eso ahorita en el seminario. Sí, estuve un año estudiando en el seminario en Guadalajara a los 12 años. ¿Sentías el llamado? Seminario menor, sección San Martín. ¿Sentías el llamado al sacerdocio? De alguna manera, sí, porque, por ejemplo, dos tíos sacerdotes, una tía monjita, la familia religiosa, de ir a misa, de todos esos detalles. Yo fui acólito de la iglesia, Juan, bueno, iglesia, no quiero pensar de acordarme el nombre, Juan, y San Ignacio de Loyola, en la Nueva Repuebla. Total, a esa edad, pues, todo lo relacionado en mi mundo era relacionado con la iglesia. Y tenías influencia. Entonces, sí, entonces, me llamaba la atención. Y total, aún así, se me hace muy sospechoso que tengas tantos familiares, sacerdotes y monjas, y en tu familia son muchos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Colgaban los hábitos? No, eran cogelones. ¿Colgaron los hábitos? Nomás se los arremangaron. Oye, pues, total, le digo a mamá, ¿sabes qué? Quiero ser sacerdote. Y, pues, mis tíos estaban en Guadalajara, entonces, nosotros vivimos en un terreno, aquí nací yo. Pues, vamos allá y me llevan al seminario. Un año, a los 12 años, el que era el prefecto era tío mío, hermano de mamá, que él era el sacerdote, uno de los dos sacerdotes. Entonces, se hace cuenta muy bien, muy padre, porque aprendí muchas cosas, mis bases que tengo, que no son muchas de inglés, pero me han ayudado mucho. Mecanografía, solfeo, que nunca lo aprendí de eso, porque, ya sabes que, soy tan desafinado que un día me desmayé, en lugar de volver, y sí, volviendo. Oye, pues muy bien, o sea, muy padre todo, y al final hicimos un sketch entre varios compañeros ahí, que yo no participaba, pero entre todos lo escribimos, y al final nada más salía yo diciendo, no es delito, ni es delote, es deleite, y salía corriendo así como jotito. Oye, pues muy bien, muy padre, pero terminando, me habla mi tío, y me dijo, ¿sabes qué? Tú naciste para hacer ría a la gente, esto no es lo tuyo. Le habló a mamá, ¿sabes qué? Vas de retache para allá, Lupillo, Lupillo me dicen así, pues ahí voy de regreso, o sea que estudié para papa, y salí camote, güey. Buena, eso está, güey. Buen punto, buen punto, lo del sacerdocio. Y en el fútbol, ¿qué pedo, güey? Yo quería verte jugando fútbol. Era una de mis pasiones, mis pasiones son el fútbol, el teatro, y la comedia, obviamente. Y anécdotas futbolísticas, pues un chorro. Yo lo que te puedo decir es que, y luego te rango. ¿Hasta dónde llegaste, Fereno? Estar casi nueve meses entrenando a prueba con Tigres cuando Claudio Lostano. Es lo que quiero llegar. Tú pudiste haber debutado con Tigres, pero ¿a quién tenías que desvancar para debutar? Al jefe de la selección. Yo jugaba la misma posición que Tomás, entonces nunca debuté, imposible que fuera, entonces por eso me desesperé y me fui para Houston a jugar con los huracanes de Houston. Entonces me dieron una recomendación en Tigres para ir a huracanes. Entonces llego y a la semana desaparece el club, que fue el primer intento de meter el soccer en Estados Unidos. Entonces yo llegué a casa a un amigo que vivía en la independencia, amigo de la secundaria ahí de la Florida, Javi el Negro, ahí llega a hospedarme. Se deshace lo del, y voy a la casa de este güey, me dice, quédate a jugar con nosotros, el equipo se llama Cuernavaca, pura raza de la Indepe, sus hermanos y mucha gente de la Indepe, te vamos a dar 100 dólares por semana, güey. Ah, bueno. Dije, bueno, sí me quedo, jugué dos semanas y luego por un problema mi esposa, me tuve que venir para acá porque éramos novios chivis y yo en aquel entonces. Vine para acá y ya dejé el sueño ya americano, que se murió antes de que llegara, güey. Y llego a Monterrey y vuelvo a pedir otra vez oportunidad y ya no estaba Don Claudio, estaba Marcos Calderón, otro peruano que duró muy poco aquí y él no quería jóvenes. Eso fue lo que pasó. Pues puede decir ahorita, puede decir ahorita, oye, que paz descanse, que paz descanse, güey. Oye, te voy a decir algo, en un tiempo yo fui muy, muy amigo de Tomás Boy. Éramos amigos de que nos contábamos a echar la cerveza porque a él le encantaba la cerveza. En el Dasbier House. En el Dasbier House, exactamente. Y además iba al unicornio cuando yo era trovador y de ahí cerrábamos el unicornio y nos íbamos al departamento. Ay, no me hagas hablar de más, pero nos íbamos a otra parte. Ok. Pero con la primera vez que conocí a Tomás Boy, yo estaba con Godínez y Tomás y le dice, ahí te va, ahí te va. ¿Qué onda, pinche patas verdes? ¡El patas verde! ¿Por qué? Así me pusieron y con ellos, con tigres. Ahí te va la anécdota. No hay prisa, ¿verdad? Que al cabo es cortito. No, vale mal. Antonio Piña, ¿sí saben quién es Antonio Piña? Comentarista de... No, Antonio Piña fue goleador de Tigres. Jugador, sí. Fue goleador a nivel nacional, o sea, no sé qué tantos goles metió. Cuando yo voy a buscar en mi oportunidad, un coach de la prepa 15 de americano, el Joss, creo que ya falleció en paz descanse, le digo, Joss, fíjate... Otro que murió. Otro, güey. Bueno, oye, vamos a evitar ese... De todos los que voy a platicar ya se murieron, ¿no? De la semana te digo, güey. Espántale a los sopilotas que están ahí. Oye, le digo, oye, Joss, fíjate que traigo esta inquietud. Entonces yo quisiera tener mi tarjeta, ve al edificio Manchester con Cayetano Garza. Cayetano Garza era el que movía toda la universidad, o sea, era de deportes, pero él tenía los hilos para manejar toda la universidad. Coach del fútbol americano. Auténticos tigres, campeones. Y de mi facultad de ingeniería. ¿De ingeniería? Bueno, total, llego con la tarjeta al día siguiente con Cayetano. Oiga, don Cayetano, mire, me mandó el Joss. Ok, ¿con quién? ¿Qué quieres? No, quiero entrenar con tigres. Tarjeta, presente mañana con Roberto Méndez, el presidente de tigres. ¿Cómo no? A Merri y Álvarez, por ahí estaban las oficinas de tigres. Oiga, pues al día siguiente voy con la tarjeta de Cayetano. Oiga, don Roberto, aquí le manda Cayetano. Preséntate mañana a las nueve de la mañana a entrenar en el estadio directamente con mi tarjeta. Otra tarjeta. Al día siguiente, bueno, obviamente, pues yo emocionado, bueno, mames, o sea, volví a mis tachones y le chingai, oye, llegué justo al estadio a tiempo y poquito antes. Entonces entramos a la cancha y me dice don Claudio, ¿sabes qué chamaco? No más que con tachones, no, porque lastimamos, hoy se entrena con tenis. Y yo, chingues, no, no, ¿de dónde? ¿Hinchos tenis, güey? Entonces me dice, Toño Piña, ahí tengo unos gallitos, ven chavo, ven. Fuimos allá al vestidor y me gané unos, no te creas. Fuimos al vestidor y me dijo, mira, a ver si te quedan, güey, unos como choclos, que eran, la parte de abajo era blanca, pero por el zacate y por el uso estaban todas verdes, güey. Ok. Entonces, entonces me los pone, me los pongo y me quedaban chicos, pero me valió, y pinches dedos así, no, me vale madre, o sea, como sea. Tú juegas al huevo. Pues el primer balón que agarro, entra chamaco, me dice don Claudio, el primer balón que agarro, el abuelo a su hora, eh, patas verdes, patas verdes, pásamela, pásamela. Y se me quedó patas verdes, por eso Tomás Boy, todos me decían patas verdes. Patas verdes. Me gusta más, me hubiera gustado el patas verdes, el chavo del patas verdes. No sé si es el buen número. No, a mí me gustaría más mafafa. Fíjate como la anécdota de las patas verdes. A mí, ¿cómo me hubieran puesto? Yo si te hubiera puesto patas negras. Patas negras. Yo te hubiera... No, no, no. ¿De qué estamos hablando? Bueno, no cuentes esa, que por eso cuando debuté. Yo le digo padrino porque cuando yo debuté en los bares antes de entrar al Unicorn Azul, el padrino Godínez nos echó la patadita mía a mi compadre Robert, gordo del otro. Órale. Es como si la hacienda. La hacienda Salinas, ahí en Lincoln. Así es, Lincoln y casi pegado acá con... Simón Bolívar. Con Simón Bolívar. Sí. ¿Cómo se llamaba mi amigo? Ricardo Salinas. Ricardo Salinas, por cierto. Salud para Ricardo Salinas. A mí me tocó darles, iban a presentarse ahí y me tocó darles la patadita, la suerte de que sin saber que iban a llegar a estos niveles. Me da mucho gusto. Y cuando le pide la patada... Tiene suerte el patad verde. ¿Iban con los tenis verdes? Le di una patadita con la patada, con el pie verde, güey. Oye, le di normal, pero a la hora de Roberto, güey. No sé, sentí como que se hundió el... Se crean, mi ropa. Se juegan, se juegan. Oye, por eso le dio mi pare, ¿no? Cuando estábamos en el grupo Cuauhtémoc Show, le sale la oportunidad a Godínez de ir a hacer una temporada en Chihuahua y lo acompañamos elementos, amigos de él, con un grupo musical a Chihuahua. Que habían acompañado a Rodolfo Sebastián ustedes. Sí, cómo no. Tú, Rodolfo y Juan. Y Juan Vázquez, sí. Juan Vázquez, sí. Bueno. Puro música. Pero lo que quiero contar es que para que sonara el grupo acústico era guitarra, viguela, acordeón y tololoche. Ah, chinga, chinga, chinga. ¿Qué sonaba? La viguela es una guitarra que usan los mariachis, suena muy bonito y suena muy fuerte. Ah, pues es una guitarra, pues. Más pequeña. No, es más pequeña y se toca diferente y la afinación es diferente. Pero para que me entiendas, en términos prácticos, para que yo entienda. Una guitarrita más pequeña. Ah, ya, ándale. Y que hace más ruido que la otra, güey. Exacto. Bueno, yo tocaba el tololoche. A lo que voy es que yo tocaba el tololoche hablando de tus familiares, este, sacerdotes y todo eso. No encontrábamos un tololoche en Chihuahua. Dije, no, hombre, toco con el bajo eléctrico, pero no va a sonar al sonido acústico. Total, Godínez, termina la plática. ¿Dónde conseguimos el tololoche? Un tío mío que, que pases cáncer. No. No, él ya había fallecido allá hacía mucho tiempo y él tocaba el órgano, era música gregoriana. Gregoriana. Él era su fregón y tocaba el órgano tubular en la catedral. Entonces, por esa relación de mi tío, voy y pregunto porque en ningún lado encontrábamos un tololoche. En bares, en todos, con músicos de ahí preguntando. No, no, no. No se usa aquí. Voy a catedral y ahí tenemos uno que precisamente lo afinó tu tío o no sé qué, pero nadie lo usa, ahí lo tenemos. Ah, pues, préstenlo. Entonces tocó con un tololoche santo. Fíjate. Un tololoche de la catedral de Chihuahua. Él le hacía tú y se vea. Oye, ¿por qué se le dice contrabajo? ¿Por qué? Contrabajo lo carga. El tololoche, ¿verdad? Es cierto. Contrabajo se llama. Sí, sí, sí. Y total, así, tocó toda la temporada de un S en Chihuahua con su tololoche santo. Cuéntanos anécdotas de cómo era antes, porque ahorita es muy fácil o no es muy fácil, pero es más práctico para nosotros, las generaciones de ahora que dedicamos al entretenimiento, de dar a conocer lo que hacemos. Porque subes a las redes sociales, la gente que le interesa lo que haces, lo ve y todo. Anuncias una fecha y la gente va, porque lo vio ahí la publicidad. Pero antes, yo sé que por pláticas tuyas que hiciste la vuelta por toda la república y andabas, tengo al tango, es de los chingones de la comedia, pero ¿cómo lograron eso? Para que te conocieran, tenías que ir un mes de perdido a una ciudad, por decir, a Hermosillo. Y luego al siguiente año ir otra vez a Hermosillo. Y luego al siguiente año ir otra vez a Hermosillo para que la gente supiera quién eras. O sea, igual pasaba en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en Cancún, en Veracruz, a donde fueras. O sea, que te pasabas todo el año fuera. Viajando todo el año. Yo creo que éramos, era el único junto con La Bala. La Bala, sí. Y Huichi Iván, que a lo mejor iba a Acapulco o iba aquí más cerca. Y Rodolfo Sebastián. Y Rodolfo Sebastián, sí. Que me tocó viajar con él muchas veces. Muchos años, sí, muchos años. Entonces la manera para darte a conocer era esa, tenías que ir físicamente a que te conocieran. Y ahora ya sabemos que con un video que te funcione, pum, se hace viral y ya eres conocido en todo el mundo, pues. Eran contactos o llegabas a tocar. Oiga, no hay chamba. No, yo porque empecé, tiene que ver Coctemoc Show, como dijimos. Yo fui a acompañar a la bala de amigo, la bala de misericordia, vamos a Chihuahua, voy a trabajar. No tiene nada que hacer. No, pues no. Tengo un problema sexual, soy huevón. Entonces le digo, vamos, lo acompañé de amigo y llegamos, yo ya estaba haciendo algunas presentaciones pequeñitas en despedidas de soltero y todo. En Coctemoc Show ya había salido de ahí, de Coctemoc. Entonces me dice la bala con Miami, llegamos y llega el dueño de un bar a decirle, oye, bala, échannos la mano, es que no llega el grupo Amanecer de Ciudad Juárez, era el que rompía todos los récords del grupo ese en Chihuahua. En el grupo Amanecer, un elemento del grupo Amanecer es el, no soy niña, no soy niña. Gustavo Munguía. Gustavo Munguía, pertenecía al grupo Amanecer. Fue el original, pero luego en su lugar entró otro Javier, no me acuerdo que también era muy divertido, pero el original era Gustavo Munguía. Yo llegué a estar en su casa en Juárez en esos entonces. Bueno, total, le dicen a la bala, no llega el grupo Amanecer, échannos la mano. La bala se iba a presentar en otro lugar que se llamaba La Puerca de Hasta Atrás. De Alcalá. La Puerta de Alcalá. Oye, dice la bala, sí voy, nada más que, te cuesta, ¿verdad? No, pero es que nada más mientras llega, yo hoy tengo mi presentación de cabos, si quieres, este chavo está empezando, llévatelo si quieres. Oye, de veras, sí, yo traigo un saquito, me lo llevé nomás por, vámonos y me llevaron, mucho más. Estaba el grupo Fantasy que luego fueron músicos míos, estaban tocando ahí. Entonces, súbete y a ver qué chingado. Oye, pues, hora y media hasta que llegó el grupo. Vamos, cabrón. Sin conocernos los chavos ni yo ni nada. Bueno. Y te arremataban. Y nos fue muy bien, no sé, de fregón, la gente, pues era más improvisado mi show en aquel entorno, no era tan estructurado. Entonces, estaba más fresco más. Y el que estaba de cantinero, el bónser, que en paz descansé, que en paz descansé. ¡Cállate! 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 ¡No! ¡No! El bónser me dice, cuando terminé, me hice amigo de él, ahí en la barra, ya nadie me sacó de él. Eso sí, todos los que están viendo, a lo mejor salen nietos, de todos los que están hablando. Hijos y familia. Pero no estoy diciendo nada malo, ya se murieron. No, pues te digo, bueno, van a recordar. Sí, 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 sí. O platíquenles a sus papás, oye, fíjate, piche mi hija, ya que estaba platicando. Bueno, en ese entonces, él era el cantinero, el bónser. Y el sacaborrachos, por eso su apodo. El bónser es sacaborrachos, en inglés, para que sepas. Oh, sí, se veía. Of course. Of course. Of course. Total, el pasado tiempo fue como en septiembre, por ahí. Y venimos para Monterrey, y en febrero, en enero, a finales de enero del siguiente año, me habla el bónser. Yo, Dines, ¿qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás, bónser? Oye, fíjate que cambió la administración, y quedé como gerente del bar, ¿no quieres venir y trabajar acá? Y así fue como, sí, voy. Llegaste en Tijuana. La primera semana de febrero, fue cuando les dije a Juanito, oye. Oye, acompáñenme, tengo una oportunidad. Necesito acompáñenme, sí, el teclado, el acordeón, perdón, y Juanito Vázquez, musicazos, güey. Este, no, sí, vámonos, ¿sabes? Se fueron conmigo, no, hombre, un mes, yo me quedé tres meses, partes, y ya nos fuimos a Torreón, y nos fuimos a Reynosa, y fuimos a, y ahí empezó, no estaba casado todavía. No, pues por eso te puede decir tres meses. Claro. Ahorita, inténtale decir que te voy a decir tres meses, para que veas que te dice, agarra todas tus garras, ya no regreses. Iba tres meses, sí, y todos los días me venía, o sea. No me hable de, qué suertudo. No me hable de, llévate todas tus garras, porque voy a contar una, güey. No. De Lupita, no. Te voy a contar, sí, te voy a contar. Yo tenía una camioneta, una Suburban, enorme, porque la Suburban, ahorita, la Suburban, tú las ves grandes, pero el modelo que yo tenía, eran más grandes todavía. Íbamos a Macalén, y me dice, Godínez, paso por ti, porque tenemos el contrato en Macalén. Sí, pásale. Nada más llegamos a la casa, por algo de ropa. Ok. Va saliendo con toda su ropa, lo corrieron ese día. De Lupita, sí. Por buena suerte, llevábamos a la Suburban. No, no, cállate. Lupita, no, no, es la mamá de mi hijo, güey, es mi ex. Y yo con un miedo, no me vas a aguantar 10 años. Y yo con un miedo de llevar toda la ropa y pasar a Macalén, nos van a decir, qué pedo, vienen a vivir para acá. Ese día te corrieron. Ese día te corrieron. Ese día te corrieron. De una de las veces. De una de las veces. No regresaste. varias veces. Pero esa vez, imagínate, Fue una relación media tóxica, pero bueno. Pero bueno, ya estás. Pero fue por mí. Y ahora sí, no voy por algo de ropa, no, no voy por la ropa. Toda. Voy a tocar dos temas, los arranco y tú los terminas, porque esto jamás ha salido en televisión y ningún programa, ningún en vivo de esto. Imitador de John Travolta. Suéltala, porque hay fotografías que lo confirman. Sí, y bueno, sí, yo me sentía Travolta, caminaba como él, me vestía como él, estaba delgado como él, pero yo tenía más pompis que él. Hiciste sesión de fotos y te presentabas con todos los pasos de John Travolta. Y fui a Fiebre del 2, Fiebre del 2 era un programa de baile a nivel nacional de música disco. Entonces, tuve que pasar por varios filtros y quedé en quinto lugar a nivel nacional de baile de música disco. Sí, era yo Travolta, sí, yo entraba. ¿Tienes de Travolta ahí, güey? Yo entraba. No, estás con madre viendo tu whatsapp, güey. Este güey, este güey está acá con madre viendo tu whatsapp. entraba al Gatelarre, había un lugar que se llamaba Aquelarre, Gatelarre, le decíamos. Llegaba y vestido con mi traje blanco, camisa negra y zapatos, y entraba yo y las chavos y las chavos haciéndome fila para entrar yo, bailando como yo en Travolta. Yo quería que pusieran unos pasitos, pues no trae la compu, Y luego, vaselina también. Básale, güey, pues si estás en tu casa. Ah, puede ser la música. Pero no podemos por los derechos de la música. Ponle aquí un de John Travolta, ¿cómo es? ¿Cuál es John Travolta? No sé, digo John Travolta. No sé, güey, no sé. O música disco, la que sea. De afuera de un pasito, ¿a poco así? Pero podrás hacer la música, a ver, a ver, a ver. Tarareala y a ver, a ver. ¿Lo imaginamos o no lo imaginamos? Un pasito, un pasito, a ver si es cierto. Estamos de este lado. Si camisa no se lava, se riega, trae un chingo de flores esta mamada, mira. Ahí va. ¿Preparado o sí? Sí, primero. Ok. ¿Estamos en la abierta, va? Ahí va, dice. Ahí va, dice. A la chinga, a la chinga, a la mama. Éralo, éralo, ¿eh? Ya, ya. Ya no, mami. Ya se va a escuadernar aquí el padrino, valiendo mal. Eh, bueno, padrino, ¿todavía están los pasos ahí? Todavía, todavía. Ya no bailo más que con la cuenta, pero. Eh, Feber, Feber. Es un crack, es un crack para bailar, porque se oía crack, crack, crack. Todos los huesos, güey, aquí. Eso no le dio risa al padrino. No, así como no, y la que a veces me gustaba era el mono de la mamá, hombre. Chinga, chinga. Siguiente tema, niégalo o confírmalo, porque nunca lo has contado y yo lo escuché de parte de Rufo, el comediante de la copa. ese fue el chisme. Niégalo o desmiéntelo o confírmalo, que tu primer show en el rincón de Albertico no era con tu show, era imitando a Andrea y Maritza de Loco Valdés en el programa Ensalada de Locos. Había dos amigos que uno de ellos bailaba conmigo en la Florida, en la primavera, y otro amigo de la Florida. Bailabas con hombres. ¿Dónde? Bailabas con hombres. A veces. A veces. A compañero de baile. Éramos muy amigos, uno de ellos bailaba, el otro no bailaba, pero era muy chistoso, güey. Él era de la Florida, el otro de la primavera. Empezamos a juntarnos para hacer sketches, así nada más para empezar con la idea de ir a las despedidas y la chistón. Y había un café cantante en frente del TEC, que el pasaje TEC todavía está, mero en frente a un lado del Super 7, se llamaba pasaje TEC y el café se llamaba Green Onion, Cebolla Verde. Todo tiene que ver con verde, patas verde, cebolla verde. El Green Onion, ahí los domingos te daban chance de que te subieras y como son ahora los open mic, te subieras a contar un chiste o a cantar, lo que tú quieras. Dicen que es muy moderno el open mic, nada, estás hablando de, uff, uff. Bueno, los domingos te dan la oportunidad de hacer eso y preparamos un sketch, mis dos amigos y yo, donde precisamente lo que estaba de moda era ensalada de locos. Maritza, Andrea, el pellizquito de pulguita, porque no sé, esa pendejada, ¿no? Entonces, ensayamos algo y lo presentamos ahí, vestido de mujer, los tres, no me acuerdo de los tres, eran dos, ¿verdad? Y el otro, el otro era como el, el que entraba, el patiño, entonces empezamos de ahí y le pusimos Crazy Company a ese, ese grupito. Los Crazy Company. Los Crazy Company. Y fuimos a hacer una audición al rincón de Albertico y ahí estaba el rufo de estrella junto con Necto San Marino y Lalo La Palma. Entonces, mi primera presentación así fue con Crazy Company. Fíjate. Por ahí tengo algunas caricaturas que hicimos incluso. Crazy Company, sí. Era aquí, tengo toda la raza y por allá estás también con Rufo. Hablando de Rufo, estás allá arriba. Puedo decir, ¿qué pasa? No, ¿verdad? No, cállate. Míralo, ahí estás. Ya mero se pelaba Rufo, pero no, está muy bien ahorita. Allá arriba, ahí lo están tomando. Se ve medio raro. No, ese arriba, allá arriba. A la altura de la barba de Jesús, en la esquina. Ahí estás. Ahí está Rufo, él es de azul, ¿verdad? De cabello azul. No, hombre. Ahí estás. Ahí está la Violet, mi prima, la Violeta. Sí, con Rufo. ¿Cómo olvidarla? Míralo. ¿Ya con qué objeto, padre? ¿Con qué objeto? Mira, te digo. Quítate. Quítate. Siempre me ha mirado cómo haces ese movimiento. ¿Cómo supiste que podías hacer eso? No, no podía, me quebré el dedo con un martillo. No te creas. ¿Cómo supiste que tenías ese superpoder? No me sale a mí. Lo intenté con esta mano, alguien lo vi, obviamente, alguien lo vi que le hice, ¿cómo le has? Y lo intenté, dije, ah, sí puedo. Y luego con la otra mano, dije, ah, sí puedo con las dos. Y mi hijo biológico, Adriel, también lo puede hacer. Yo creo que es... ¿Cómo es genético? Es genético. Sí, porque a mí me duele el dedo si le quiero entronar así para allá. Sí, 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 es difícil y no es lo largo del dedo, o sea, no es más bien la flexibilidad hasta acá. Oye, y Adriel, Adriel, ya que puede, genéticamente puede doblar el dedo, ¿también se le da la comedia? ¿Ha intentado alguien...? No, por el problema del oído, acuérdate que es sordo, profundo, severo. Este, y aparte tiene retinitis, el problema que tenía Rigotovar que se va cerrando. Se va cerrando la visión. Ajá. Ok. Pero es excelente ingeniero, diseñador de artes, ¿cómo se llama? Diseñador de... Sí, de computadoras, sí, sí. Este, le va muy bien, pues tiene los tres, mis tres nietos y su esposa Erika que también ayuda con el trabajo y todo. Ok. Muy bien, pero el que sí está medio payasito es uno de sus hijos. Ok. Ese güey sí... Ahí lo trae. O sea, por ahí venía. Por ahí viene. Adriel se llama Adrielito también. Y este último de mi hija Karina, que aunque no son los genes, él es muy payaso también, o sea, tiene... Pues lo ve. Y muy hablador, pero va a cumplir cuatro años, güey. Pero se le nota que tiene... Tiene carisma. Esa chispita, pues sí. Como la de... Así como él te dice padrino, ¿tú a quién le dices padrino? Nunca se lo dije, más que últimamente a Memo Ríos. Memo. A Memo Ríos, porque... Estando trabajando en Chihuahua, ya con el grupo Fantasy, Sí. En una ocasión de esas que fui, ellos como que estaban hartos de que, oye, ya tenemos tres meses ahí, vamos a salir a buscar algo diferente, nos vamos contigo, güey, vamos. Pues vamos a Mazatlán, aquí están cortos, de Chihuahua para allá, pues vámonos a Mazatlán. Oye, pues llegamos y yo conocía, por medio de la bala, había conocido al que era gerente del hotel El Cid. El bar se llama La Cava, está enfrente todavía, todavía existe el bar. Entonces, Don Víctor era el gerente. Llegamos a Mazatlán, a la aventura, y yo, ¿sabes qué? Vamos a saludar a Don Víctor. Don Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Godínez? ¿Cómo estás? Miren, los muchachos son mis compañeros de Guadalajara, son los que me acompañan, qué tal, madre. Oiga, queremos, ¿dónde podrán? Nos puedo recomendar que nos podamos quedar, porque vamos a ver si encontramos algo de trabajito. Dijo, véanse a la casa, nomás que no tengo espacio más que en la cochera, pero ahí ponemos unos colchones o algunas colchas. Oh, se lo vamos a agradecer. Oye, pues con madre, llegaba un chingo de ratas, y de veras, pero pues te valía. A esa edad te valía. Madre, entonces estuvimos durmiendo hoy una noche, dos noches, fue el partido de México contra Alemania en el 86, cuando México pierde en penales aquí en el Mundial. ¿En el universitario? Cuando nació la ola. Sí. Cuando nació, el día que nació la ola. Está, fuimos a ver el juego al Hotel El Cid en la disco. Sí, disco fregón. Ahí la vimos. La disco se llama disco caracol. ¿El caracol? Sí. En el caracol. Pues nos, don Víctor nos invita, vayan a ver el juego ahí. Entonces vimos ahí, y salimos agüitadillos. No habíamos encontrado nada de trabajo, teníamos tres días. Y, no, pues vamos allá para Chihuahua, ¿qué estamos haciendo aquí? La chica. Estábamos agüitados porque perdió México. Vamos por el malecón, así, y pasamos por el Holiday Inn. Y dice Abel Murillo, ¿sabes qué? Nomás déjame asomarme, ya por último, a ver si preguntar si nos dan chance. Nomás hay de poder, así como ya cosas, sí, ya por último. Nada perdemos con preguntar. Exacto, ya esta noche, y nos vamos mañana en la mañana. Oye, pues entre, sale corriendo, ven, vengan, sí, nos dieron chance, güey, aquí en el lobby, en la chica, en el Holiday Inn. Ah, pues con madre, pues aquí llevaban su bajo y su guitarra, y aquel sus, sus paquetas nada más, ¿verdad? Oye, pues entramos, con madre 15, 20 minutos ahí, pues estábamos bien aceitaditos, güey, los músicos y yo, y estaba Memo ahí. Órale. Entonces, en el público. Entonces, nos bajamos y me hablan, ven chavo, ven por acá. ¿De dónde eres? Digo, no, soy de Monterrey. ¿Cómo? ¿Y trabajas allá? No, 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 en Monterrey no he trabajado. Pero, ¿cómo no puedes? A ver, acompáñame a la habitación. Y yo, otro, güey, otro que me llevó, el otro me llevó el vestidor para darme los tenis. A ver que me da Memo, A ver que quiere Memo. Sí, de ahí te dijeron calzones verdes. Calzones destrozados. Oye, pues ahí voy con él a la habitación, y agarra el teléfono. Raúl, Raúl Esquivel, ¿cómo estás? Habla Memo. Ah, que no sé qué. Oye, aquí tengo enfrente de mí a un chavo de Monterrey, buenísimo. No, no te, nunca te he pedido nada, nomás quiero que me digas qué fechas puede empezar ahí en el Jaguar. Eh, no, está bien, está bien Memo, dentro de un mes o no sé qué, o sea, le dio la fecha. Raúl, muchas gracias Raúl Esquivel. Raúl Esquivel, gerente de alimentos y bebidas, un señor de lentes. Y luego se fue a, y luego se fue a Nuevo Laredo, bonito. Nuevo Laredo, al hotel, al Tres Caminos, al Tres Caminos, la misma plática con Héctor San Marino. Ese güey fue el que, bueno, le dio la oportunidad, le dijo Memo, dile que se venga para acá tal fecha, dentro de un mes o cinco semanas. Y, muchas gracias Raúl, hasta luego. Ya está, preséntate en Monterrey, en el Holiday Inn Norte, con Raúl Esquivel, tal fecha, ya vas a empezar tu temporada. Ah, no más cabrón, salimos de ahí, bien contentos güey, vamos a la cava a decirle a don Víctor, que ya tenemos chamba güey, con Mar, y vamos llegando, y había una fila afuera de gente enojada. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y sale don Víctor, y dice, oye Godín, eso es un favor güey, vienes con los músicos, sí, súbete güey, súbete por favor, porque estaba anunciado Luis Ángel. Lluvia, tus manos frías como la lluvia. Pues el vato era un impostor, era de Guadalajara, no era el argentino que la gente estaba esperando güey. Entonces en ese momento se dan cuenta, la gente se molesta güey. Tu oportunidad es ahorita ir a Argentina, y los que se enojen porque no es el verdadero Luz Miguel, ahí entras güey. Puede ser, pero no ha estado un Víctor, que en paz es casa. Oye, pues total no subimos güey, con madre, pues estaba lleno el lugar, pues ya la gente medio se le olvidó, y no les cobraron el cover obviamente, y muy bien se la pasaron. Terminamos, y me habla de una mesa, ¿te habla de aquella mesa? Dije otro que me va a querer destrozar los calzones. Mira, ven para acá, vamos a la cocina. Me llamo Betancur, se apiedaba, porque se apiede igual que Paquillo, que el bajista Betancur. Siéntate por favor, oye, fíjate que, ¿qué van a hacer mañana? Pues no sé, nos queremos regresar para Chihuahua ya. Dijo, tengo un restaurante en Querétaro, se llama La Función, son puras cosas de películas, y las sillas son de mesas, son de director, y están fregones. Con motivos de películas. De películas. Este, oye, pues está con madre la chica. Vámonos mañana, dieron los muchachos, nos vemos en el lobby, y ya voy a tener ya todo listo para llevarlos en el avión. ¿Avión? Vamos, cabrón. En el avión. Ese día, no sé cómo lo hizo, en la tarde viajamos a Querétaro, empezamos esa semana, un mes trabajamos allí, con él, en La Función, y pues quédense más, no puedo, mañana empezamos en Monterrey, en el Holiday Inn, güey. Órale. Cuando no tenías nada. No tenía nada. ¿Cómo se ligaron las cosas, güey? Qué loco, ¿verdad? Bueno. Pero, si no se hubieran aventado, sí, de Chihuahua, que su madre, a ver qué pedra. Y si Abel, tu guitarrista, no se mete al Holiday Inn, como, pues déjame preguntar, a ver qué, no hubiera sucedido nada. Exactamente. Ahí es donde uno dice, que estaba Memo, o sea, ahí es donde uno dice, las cosas, o sea, tú haz lo que tengas que hacer, las cosas, Dios te las pone ahí donde va. Es como lo que dicen del helicóptero, te mandé esto, te mandé lo otro, nunca agarraste nada, güey. Oye, y me sorprende, porque Héctor San Marino, hace algunas semanas, nos cuenta, que él, estando en Hermosillo, la gente no iba a verlo, no iba a verlo, no iba a verlo, y Memo Ríos, en su show, que tenía lleno el lugar, les dice a la gente, lo contó en este programa, dice San Marino, que Memo Ríos dice, muchachos, ya terminó mi show, y en el bar que está aquí abajo, está Héctor San Marino de Monterrey, vamos a verlo, y le llenó el lugar, para que Héctor, que tenía el show. Fíjate que chingón, es un peladazo, mi querido Memo. Sí, cómo no, ahí me tocó conocerlo, en tu casa, bueno, ahí con Diana, en la alberca, una vez que lo llevaste. Lo llevé, era cuando iba a hacer, mi celebración, de 20 años, en la comedia, hicimos una reunión, en el triángulo, sí, que era la quinta, de mi familia, y ya Diana hizo su casa, y todo eso, bueno ahí, hicimos una reunión un día antes, y Memo, procura ser vegetariano, mi esposa hizo, ceviche de pescado, y a Memo le hizo, ceviche de mango, o de brócoli, de mango, de mango, pero exactamente, como si fuera un ceviche, con limón, y picante, y cebolla, pero mango, en lugar de pescado, y estaba feliz, porque mi esposa le hizo ceviche, de mango, Memo necesitamos, me urge verlo, y saludarlo, y darle un abrazo, porque es un peladazo, lo sé yo, y lo corroboran, todos los que se sienten, en este momento, ya estuviera aquí, hay que traerlo, sí, fíjate que sí, hay que traerlo, aplausos para Memo, aplausos, ahora sí, ahora sí queda, ahora sí queda, bueno, es al único, que yo le digo padrino, fíjate, a Memo Ríos, por ese detalle, buen punto, mal haría así, oye, anécdotas de los viajes, porque no, es nomás como que, deja voy, puede ser, voy para allá, y ahora voy para acá, si no es nomás así, cosas tuvieron que haber pasado, en esos viajes, sí, muchas cosas, y sabes que, más cosas, cuando viajaba con los músicos, ahí pasaban muchas cosas, porque viajaba, yo tenía una van, y en esa van, si la van hablara, por el escape de la van, saldrían muchas, no, es que, hablando del escape, no solamente eres patas verdes, pito negro, pito negro, patas verdes, calzón agujera, muchas, de las primeras cosas, que pasaron en un viaje, fue precisamente, la primera temporada, que estuvimos en Chihuahua, que me acompañaron Juanito, Juan Manuel Garza, paparazzi, me acompañó a mí, y tuve el honor, que me acompañara, en el Tololoche, a los 17 años, él tenía 17 años, esa temporada, que hicimos ahí, los otros dos músicos, también eran de Monterrey, y Popo, era mal encarado, así como Capulina, pero enojado, y tocaba muy bien, la acordeón, y Juanito, pues no se diga, da, tremendo Juan Vázquez, oye, pues total, no sé por qué, no teníamos, les cortaron el agua, en el departamento, estábamos en un departamento, que nos dieron, del dueño del bar, donde trabajábamos, nos cortaron el agua, no nos pagaron esa semana, esa semana, creo que, claro, al siguiente día, nos pagaron, pero en ese momento, no teníamos ni el dinero, el agua cortada, estábamos así como, enojados, enojados, molestos, y Rodolfo Popo, que en paz, no te creas, no, 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 hizo honor a su apodo, Popo hizo, estaba, estaba tan cagado, tan cagado, en el segundo piso, se asomó, por la ventana, hizo Popo, hacia la calle, Popo hizo Popo, para que vean, que estoy cagado, hijo, aquí, yo ando con, con vueltas, es una de las primeras, que nos pasaron, aprovechando, que está buenísimo, desde entonces, lo apodan, el cachetón del puro, porque, porque lo dejaron, a la mitad, se quedó así, hay muchas, muchas, este, historias, de, de muchas ciudades, nos tocó ver, nevar, yo no, no, no conocía la nieve, más que la que compras, el limón, y de fresa, exacto, pero en Chihuahua, nos tocó, nevada en Chihuahua, era febrero, era febrero, estaba muy frío para allá, todavía, impresionante, bueno, el toloche, algún artista, que, que hayas visto, así, que, que onda, como está, ah cabrón, conocí, hasta, bueno, me pasó con Alberto Vázquez, yo, imitando a Alberto Vázquez, en, en, hotel, Villa Jardín, de Lerdo, Durango, Lerdo está pegado, Torreón, nomás cruzas un puente, y ya estás en, que tono es la canción de Alberto, te lo voy a acompañar, para que imites a Alberto Vázquez, a ver, dime cuál era, la, 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 no, la, 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 llegó el patrón Bárbaro Y estando ahí, está Alberto Vázquez y se sube a cantar conmigo un pedazo, o sea, de la canción Y lo mismo me pasó pero en El Jaguar, con Coca Muñiz yo traía la de La otra parte de ti La otra parte de ti, la mitad de tu amor mi complemento soy Yo no sé por qué sí yo no puedo enamorarme de ti pero con garantía de no subir mi vida Bueno, estaba yo imitándolo y él estaba, iba llegando del palenque, se para antes de sentarse, se sube el ensayunado conmigo y empieza a cantar y el vato también exagerando su sonrisillo con madre, o sea, con madre para mí con madre para la gente y ya lo conocía no lo conocía No sabes que sí lo conocía en Chihuahua cuando inauguramos un bar que se llamaba Phoenix que era el mismo dueño del Hobbit Como el Abby Phoenix Haz de cuenta y más que nosotros le decíamos Phoenix, el Phoenix Oye, que por cierto ahí se dio una enojada tremenda Javier López Saludos para Javier López de Gucci Van y para el burro con todo cariño que viene llegando Oye, Javier López se enojó mucho porque por primera vez iban a Chihuahua a trabajar a la inauguración de ese disco era una disco y Pedro Cuesta era el dueño el dueño del Hobbit entonces la gente no nos conocía ya obviamente se presentan yo estaba ahí entre el público y todo con Pedro Cuesta con el dueño y al día siguiente en el periódico sale Gucci Van Siete Godínes Juntos Es cierto Haz de cuenta que a Javier le diste una patada en los ¿Cómo? O sea, no están comparando con él pero lo que pasa es que ya tenía un año de perdido yendo a trabajar allí Siete Godínes Juntos Siete Godínes por decir siete locos juntos pero para tomarlo como referencia pusieron Gucci Van Siete Godínes Juntos No te dijo nada No, pero sí se le veía que se había molestado no conmigo pero sí Oye, y me acordé de Pedro Cuesta un empresario de mucha lana y en sus él tenía restaurantes bares tenía cantinas tenía 34 54 cantinas y en las cantinas tenía un sello PC Pedro Cuesta el nombre de la cantina y como una marquita de él y bueno una de las prestaciones es que podíamos ir a cualquier cantina que tuviera ese sello y ahí chupábamos y firmábamos la cuenta gratis bueno al final vamos a decir que nos rebajaban del sueldo pero íbamos a ay mira PC entrábamos hicimos unas cervezas y firmábamos entonces era una de las prestaciones era cantinuchas muy muy feas la más fea pero la que más vendía estaba cerca de la central en la mañana ahí era 24 horas 24 horas pero imagínate el tipo de gente que la mayoría eran militares o gente de piedra en la mañana regaban afuera de la banqueta con los orines que se juntaban en la noche allá adentro ese era uno de los secretos que ellos tenían para que siguiera yendo ese tipo de gente estaba así el que más vendía ahí yo comprobé el refrán de verdad ahí comprobé el refrán y si hacemos eso en el bar de Sagar no no creo para que vaya no ahí comprobé yo el refrán popular entre más corriente más ambiente la pasábamos a toda madre eso sí eso sí que se te ocurre que podríamos aventar en el bar de Sagar allá afuera o no sé en la casa de Oscar Burgos o no sé que atraiga que atraiga con burgos a lo mejor orines pero de pura modelo o sea puras modelos que aquí me quiero colar y a lo mejor no regarlos sino decirles que adentro van a recolectarlo con la moda se junta chingo de raza que te den un bote va a ser el encargado sí pase a recolectar se va a juntar chingo de raza como yo con Oscar Burgos podría hacer bolas de naftalina o no sé no dije nada malo no no nada que para descanse no Pedro Cuesta el que estamos platicando ah Pedro Cuesta que decías que te voy a descanse decía P-C P-C cuídate el que el Paco Savala es P-Z 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 que igual no firma pero con la P-Z paga con eso paga y ahorita firmarías pero P-C sería como computadora la P-C la P-C que sabes cuánto pesan las computadoras cuánto 14 kilos ¿por qué? ¿por qué? porque las pesé me gusta lo leí así chingo si nunca lo había sacado hasta ahorita es el momento lo hubiera dejado ay no había necesidad que lo sacaran ahí estaba bien no es que a veces con los temas se me vienen los chistes Juan así es qué bueno que se venga algo obviamente que hablando de Chihuahua que por cierto el 16 de septiembre me presentaría si Dios quiere ir a Chihuahua o sea ya 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 la otra semana creo es no sabes sí bueno o sea voy a voy a regresar a Chihuahua después de muchos años de no trabajar ahí tengo montones de amigos y amigas y músicos pero nomás amigos y amigas y músicos no dejaste nada regado ya con todo el tiempo no 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 yo siempre fui de salva nomás un niño hice y ya se fregó dejé varios jorobados oye hablando de y otros y otros los tiré sí otros los o sea si llegaste cinco regados pero por todo el cuarto entrabas tú y los cucarachos me decían papá papá pues es que dentro de dos sábados vas a Chihuahua si Dios quiere voy a estar allá el 16 sábado 16 de septiembre bueno esa semana o sea en el mero día de la al día siguiente el grito la independencia pensamos bien porque el día del grito llevan grupos gratis y es la festividad en la catedral y como el hotel donde vamos a llegar está a un lado de la catedral no hay ni espacio siquiera aunque tenga estacionamiento para que la gente que vaya se pueda estacionar a gusto porque el centro se pone así en dos semanas vas a Chihuahua imagínate ¿sabes con quién quién me va a abrir el show o quién me va a hacer el favor de trabajar conmigo? Angie Angie, cómo no Angie Show va a hacerme el favor de trabajar ¿trabajamos juntos en aquel entonces? sí, sí no muerto ¿empezó? no, que no descanse en paz que no descanse en paz porque ya que pase el 16 vemos sí, exactamente ya luego platicaremos mi gol también esa semana esa semana la semana del 13, 14, 15, 16 hasta el 17 Los Ángeles San Diego Tijuana y Ensenada no recuerdo bien las fechas pero métanse a mis redes sociales esa semana voy a andar por allá entonces más o menos cuando estés en Chihuahua yo voy a andar en aquella zona del norte muy bien excelente qué bueno Juanito hablando de Chihuahua ahorita que aproveché pero me acordé no sé si les tocó a ustedes que nos invitaron a comer en los mariscos un caldo de oso ¿caldo de oso? sí, sí caldo de oso yo puse la misma cara que ustedes vamos a probar el caldo de oso oye vamos un caldo de oso caldo de pescado pescado no compadre caldo de oso este es el caldo de oso lo que pasa es que un güey todos los días le van a comer lo mismo entonces era un caldo odioso caldo de oso caldo de oso oye pero entonces Chihuahua tuvo que o sea representa mucho para ti fue profesionalmente o sea más de una manera más estructurada más profesional fue mi inicio te formaste en Chihuahua por decirlo de una manera de alguna manera ya más a esos niveles porque ya había estado con Cuauhtémoc Show que era muy buen nivel ya había hecho una temporada que ustedes me acompañaron no una temporada una audición con en el Antonio con Antonio Quiroga en el Pianos Bar cuando estaba en la zona rosa estaba un Pianos Bar y hicimos Rogelio Villarreal que pues descanse que fue director de comunicación y fue de cultura de la UN y amigazo de muchos años también tuyo si si Rogelio Villarreal él me recomendó con Antonio Quiroga porque yo me presenté en el teatro Máscaras en el centro de la ciudad un teatro chiquito que había fui hice una presentación nada más con un músico ahí nada más de cotorreo era como un redondel como si fuera un palenque de gallos pero chiquito chiquito Rayón y Washington por ahí ahí estaba a la gente en 360 sí sí como sillas alrededor las de cuenta entonces me presento ahí y me ve y me dice ¿sabes qué Godínez? no estás con déjame vamos a hablar de este güey le habla por teléfono y nos quedamos de ver y me lleva con Antonio Quiroga el dueño el dueño del Antonio's si sabes lo que es el Antonio's o lo que era el Antonio's y el donde estaba más bien el dueño del Antonio's primero pues el restaurante que estaba ahí construyendo ahí estaba el Juana estaba el Antonio's bueno voy y me da oportunidad de hacer una una presentación ahí un casting y llevé invité amigos y familia mía o sea que vaya oye voy a estar ahí pues ya me sentí artista yo güey cómo no y me acompañaron los mismos que me acompañaron en Chihuahua Juanito Juan y Popo me acompañaron esa noche oye se llenó el barecito le caía un poquito gente pero lleno y nos fue con madre fíjate terminando me dice Antonio sabes que te pago no sé 900 pesos la semana por decir y qué tanto dinero era para darnos una idea estaba bien sueldo o era bafón no me acuerdo cuánto era o sea la cantidad que me ofreció pero si lo hago al comentario porque ya que fuimos a Chihuahua que me dice quédate aquí otros dos meses más o tres este lo que me pagaban allá era 9 mil pesos en lugar de 900 que me ofrecía acá 10 veces más entonces tuve relación ahí de amistad con una señora del norte digo de novedades de Chihuahua Minerva Ramírez y ella saca una nota en el norte de Monterrey donde dice triunfa regiomontano la ve Antonio Quiroga y dice ah cabrón entonces me manda a hablar y ya vengo a trabajar con él pagándome ya los 9 mil pesos los 900 que me ofrecía viejo largo si no siempre ha sido así siempre ha sido así eso es otra anécdota también y ocurría de Chihuahua para acá otra de Chihuahua para acá me habla el encabezado del periódico nadie es profeta en su tierra Godínez triunfa en Chihuahua algo así y luego decía entre paréntesis pito negro calzón agujerado patas verdes patas verdes otro que me pasó en Chihuahua estando allá me habla por teléfono Bella la esposa de Juan Antonio Leal Juan Leal Juan Antonio Leal el fundador del unicornio me habla Bella para pedirme de favor que si podía venir a trabajar estaban empezando empezaban apenas unicornio azul si si y yo ya estaba en Chihuahua entonces me manda a hablar y por eso yo soy el primero que trabajó con músicos ahí te acuerdas Juanito ya había estado Juan Jaime el conde de Hualeguas y no recuerdo si alguien más pero no traía músicos oye paréntesis los músicos te acompañaban que remates o también cantabas así o que hacías no empecé empecé a intentar cantar si Rodolfo Sebastián cantaba empecé empecé a tomar una formulita de abrir el show con una canción que estuviera de moda no recuerdo si cuando estábamos trabajando juntos entramos con algo de ¿cuál era Juan? ¿de acuerdo? y además hacías imitaciones o parodias de muchos artistas Andro por ejemplo Re menor por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo bien Juanito vamos una cuerda para la guitarra ese Juanito de toda la vida a este Juan le pones una caja de zapatos con ligas y la toca le va al mar no traje guitarra si le dio su guitarra y le presté la mía que me firmó Jonás era ahí está 45 grados un chingo de cerveza y un montón de eso a mi compadre Jonás que le mando un abrazo en su favor de firmar la guitarra chulada no cualquiera entonces eso se usaba porque hacías imitaciones o parodias de artistas no discutamos creo que estaba en fa o no recuerdo no discutamos porque después de la primera discusión hay muchas más hoy terminamos ya te pedí perdón y no me quieres perdonar que quieres que yo que me quede o que me vaya porque no puedes evitar que yo lo quiera es más cañangas no discutamos será Juan Gabriel obviamente Lupa Esparza no ahí era un clon este cabrón la canción que pegó primero en Chihuahua antes de viniendo de Monterrey era el Pipiripao lo metíamos nosotros y a la gente le gustaba y pedían oye la Pipiripao y luego metimos una que cantaba Condado Condado el grupo de mi hermano se llamaba yo tengo mi bochito chiquito el bochito y a la gente le gustaba el bochito y la chingada el Pipiripao el micrófono el micrófono más arriba el micrófono ah perdón perdón repito lo que dije antes yo me acuerdo también que hay una tú te gustaba manejar debías a todos cagados de risa en calamares y luego de repente hacías una cosa tensa que llorabas y la madre y luego y la otra vez para arriba risa a la chingada era muy difícil pero si lo lograba yo creo que de una manera natural no sé me gustaba me gustaba la idea esa de meter y sobre todo el timing que mi timing era muy rápido pero que cabrón es eso pero que cabrón es eso porque tener la gente en calamares arriba de repente ay pinche corazón tapachurra y de repente otra vez carcajada ah cabrón hacíamos como está el pedo hacíamos el maniquí que era lo más lo más este dramático que podía haber tan solo quedó el fin el viejo maniquí donde probabas tú la seda y el chifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa y ahora quedo ahí tirado en un rincón en el viejo desván guardando la emoción de cosas que no están y vuelvo a recordar las horas de tibieza y creo revivir el hoy de venir tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza y yo desde un rincón contemplo tu actuación tratando concebir con gran preocupación algún nuevo color que luego te pondrás y lucidez coqueta las lágrimas empallan la visión y veo desde el rincón el viejo maniquí aquella que yo quise y dime tú ¿por qué me abandonaste? ¿o caso no lograste las cosas que soñabas? ¿no viste con qué ganas que yo te... así era y el último era más dramático todavía sí porque yo me acuerdo que yo miraba para irnos jalar y la gente cagaba risa y luego de repente empezaba y esta rola y luego cuando empezaba a hablar y luego lloraba y ya estaba así y la gente se quedaba así o sea quedaba así y algunos sin lágrimas y lo terminabas ya los aplausos y salía con una mamada y lo subía tantito más y ya terminaba sí pero está bien cabrón eso o sea llevar a la gente de un lado hasta el fondo y luego subirlo de vuelta su pinche mal micrófono micrófono el hecho de que me gustara mucho el teatro me ayudó mucho a manejar ese tipo de emociones la comedia y la tragedia eso es plasmado así en el show la comedia y la tragedia así es cuéntanos alguna historia cuando eras el encargado de poner las coreografías en los espectáculos de ay y era coreógrafo sí de la facultad de ciencias de danza o de de teatro en odontología odontología otro lugar donde dice mis pininos la bala se juntaba mucho ahí y yo me juntaba mucho con la bala entonces yo iba ahí y en la escalinata hacia mis pininos yo madreando gente jajaja era la venta de esclavos entonces me pagaban 500 pesos por la venta de esclavos entonces yo el micrófono y la madreada con madre estaba el peso estaba a peso la madreada de repente dice que van a hacer una comedia musical entonces me nombran a mí como coreógrafo porque yo bailaba cuando bailaba entonces hice todo la coreografía de los bailes que fueron 4 o 5 porque te viene el 15 año de mi hija que estaba como trompo chivador ¿te acuerdas? no me acuerdo y Checo Esquivel y Checo Esquivel bien enojado porque le quitaste la chamba pero Sergio estaba en otra facultad oye este chingando algo te iba a platicar de la odontología bueno total hicieron la obra y no aparecí yo en los créditos pero sí o sea por X cambiaron de director y puso otra gente y al último los créditos no aparecí yo ni nada pero te apagaron no no pero me quedó la experiencia ok oye y aquí otra anécdota que me pasó precisamente en la odontología en la escalinata yo llegaba y me sentaba ahí pues sin hacer nada nomás iba a la venta de esclavos pero conocías a toda la perrada entonces te la pasabas con más sentado ahí y de repente un güey con su guitarrita Chicho ¿qué onda Godínez? ¿qué onda Chicho? y ya esta rola la acabo de componer güey hoy está con madre güey está con madre pinche Chicho sí está chingona güey al menos o sea oye Godínez vete vamos a la escalinata güey te voy a enseñar otra canción que acabo de componer si sabes quién es Chicho ¿quién es Chicho? ¿qué Chicho? ¿qué Chicho? no Chicho nada ¿sabes quién es? ¿quién es? Marco Antonio todas las canciones de Intocable Intocable Marco de allá de sí Marco de allá del del Valle de Texas así es un saludo para Marquito Marco Marco Pérez Marco Antonio Pérez él era el que me decía esta rolilla ¿qué te parece? allí en la el estudio de ontología o sea tú escuchaste las rolas antes pero a lo mejor eran otras no sé pero el talento el talento que tenía ya estaba componiendo el güey y siempre me buscaba mi parecía un saludo para el Marco lo acabo de saludar ahora que estuvo el padrino Beto Zapata ahí en el domo peladazo Marco peladazo hace relativamente el año pasado hablamos por teléfono consiguió mi teléfono y nomás para saludarme ¿qué? ¿cómo está? ¿sabes si coincidimos? ahí en Monterrey a ver cuando vamos a la escalinata tejo pero en la noche güey oye igualito me sucedió con otro otro personaje que yo trabajaba de de Bill clavaclavos haciendo escenografías en los teatros principalmente en el Teatro Nova pero en todos los teatros me tocó hacer realizar e instalar las escenografías se llama escenógrafo Juan bueno el escenógrafo realmente es el encargado yo era el Bill clavaclavo escenógrafo ah escenógrafo bueno pues este en el espectáculo de arquitectura le llamaba Ecos saludos para arquitectura Ecos Ecos de arquitectura el director era este Infante pero no Pedro sino el que tenía una banda Fernando Infante Fernando Infante el encargado de todo el espectáculo y uno de los músicos igualito el espectáculo bien padre pero en los intermedios o en los descansos entre función y función oye compuse esta canción y compuse esta otra él estudió arquitectura era de Torreón es de Torreón y ahorita gran compositor este cuate el de el de nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos no soy el aire él es el compositor ahorita te digo por favor porque es mi cuate pero nacido en Torreón por cierto nada más esa le pegó o sea fuerte fuerte no un montón tiene un montón con un montón de grupos gruperos ok ok o sea si si como ah bueno el cantante como compositor ya te entendí no bueno él es el cantante actualmente y el que grabó la canción no es el compositor el compositor es Miguel Luna ah Miguel Luna ah Miguel hizo Luna si yo lo conocí como músico en la facultad de arquitectura en el espectáculo de arquitectura fíjate Miguel Luna yo también lo conocí de chavo chico es Miguel para mí o sea hombre que chulada y yo pensé que la canción el que la cantaba era de la canción hasta ahorita me estoy sabiendo y ahí si fue su único éxito de ese cantante que creo que es de Tampico que fue su único éxito yo me quería acordar del nombre de él saludos para Miguel Luna yo conocía en la iglesia un vato en una escalinata también de la iglesia y también tocaba la guitarra y todo y componía ah no nomás tocaba la guitarra componía el bocho o sea como se le descomponía lo que si le decía su morra componte tú hijo de tu chingada como decía Miguel Miguel Estrada un saludo para el mic yo conocí a otro que cantaba en el coro de la iglesia y luego ya se hizo comediante ah si se culo con una facilidad tan a toda madre culo Aldo Aldo Chau empezó también empezó también en la iglesia en el coro hasta la fecha sigue echándole espérame estoy como relacionando varias cosas Juan porque fíjate este el brincodieras que ahora andamos de gira con él por todo México Estados Unidos y por todo el mundo ay juezo ay juezo pinche madre que un saludo para el brincos que no está hace dos semanas estuvieron en Guadalajara en el auditorio en el Telmes lleno y en la arena Monterrey ya estamos a días de la arena Monterrey sí 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 este oye pues empezó en la iglesia también él ¿verdad? él como ahí de los grupos y todo el rollo Aldo Chau en los coros de la iglesia tú yo estaba en la iglesia me paré que casi era sacerdote yo formé el coro de ocho de la San José Obrero sí fíjate o sea como tiene como una simbilituda es cierto moraleja si usted que se come antes va de la iglesia o si no pues no y si no pues no y ya fíjate como no había encontrado esa simbilituda oye mi querido me estoy me estoy secando mucho ya tomé mucha agua yo no estoy acostumbrado ¿quieres una cervecita perino? sí ándale ok ya que salió de ti como dice el viejo como pilo hazme dos una cervecita no no veo por qué no no le echamos no le hace no le echamos daite dos para acompañar pero como lo va a andar dejando solo Juan no 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 y tú no tomas y aparte ya pasa de de mediodía no ya es la noche ya es de noche ya es de noche y ya llegué yo ando atrasado es de noche y ya llegué ¿quién es ese de noche? es un programa de Franco de Franco va René Franco René Franco salud para René Franco ya tenía chico que no lo veía hasta ahora que es tu amigo René Franco no pero nos mando saludos nos mando saludos yo soy soy una persona muy saludable saludadora 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 échale Gaby pásale un breve pues que tiene yo también soy muy vengativo que te vea la raza vengativo vengativo ¿por qué? a cada rato me vengo y yo soy muy dichoso ¿por qué? porque siempre digo más vale espajos de mano que siento volando digo muchos dichos muchos dichos muy dichoso ah que padre yo soy es mamón ¿por qué? ¿por qué? porque cada rato me mamo con mare yo también soy mamón ¿por qué? ¿por qué? así nací saludcita 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 gracias por la invitación estoy muy feliz y si hablamos de cerveza se debe ver anécdotas de pachanguitas y todo eso con tus amigos con pero esas no se pueden contar o sea no sí ¿por qué no? o sea casi todas fueron con final feliz con los amigos con los amigos entre ellos no yo creo que no 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 we no no mejor no we no ya mejor nomás le dio un trago y dije no 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 te sueltes no te sueltes ahí va una anécdota tuya ahorita me vino a la mente llega Godínez a trabajar en en el grupo no sé en el grupo no sé pero llega que se fue a comprar un traje con madre y unos zapatos con madre pero en ese entonces tenías un callo en el pie y los zapatos nuevos lo extirparon gracias a Dios ok los zapatos que pasa descanse descanse el callo no lo cañón es que los zapatos nuevos y llegó así así un dandy pero los zapatos oye el callo los zapatos nuevos con una navaja le abrió donde estaba el callo lo rompió no manches pero no es neta sí bueno antes sí era un loco natural había un poco jorge loco era otro loco hablando del callo de jorge loco en la reunión al paso de un mes dos meses dice godínez se acuerdan que los zapatos y los rompiste nuevos los rompiste con una navaja de rasurar para que saliera el callo ya fui con un dermatólogo ya me quitaron el callo de veras sí a ver y se quitó el zapato el calcetín y va jorge loco y agarra el pie y lo agarra que chulada de pie y le dio un beso en el pie así era jorge loco bueno hablando de jorge loco porque era imposible no reírte con ese güey estábamos agarrando la cervecita así de gusto agarraba un foco un foco lo quitaba lo quebraban el plato le ponía el limón salsa no que sí quien decía ¿por qué estás comiendo eso? me gustan mucho los focos me gustan mucho los focos y se comían los focos o sea los masticaba y luego se los pasaba con la cerveza platos sí, sí te lo juro y su chiste pero ¿por qué comes focos? ¿no te pasa nada? pues de repente siento el cuerpo cortado ¿quién era el que se juntaba mucho? Torín con Pelón con Zagar y ellos no sé quién era el que contó la anécdota del carro de que vete por arriba y que si fue el Jorge Loco el Loco fue Loco sí, ¿verdad? que se bajó del carro y como el Loco Valdés como el imitó al Loco Valdés pero me tocó ver a Jorge Loco haciendo una broma digo no quedaba la broma pero íbamos en su bocho del grupo Cuauhtémoc donde al final terminamos en la casa del maestro José Luis Martínez en el bocho de Loco veníamos de regreso se pasa un rojo y ve una patrulla que estaba ahí y dice ahí está la patrulla y se regresó le tocó la puerta al patrullero dígame señor oiga es que me pasé el rojo que estaba ahí ¿cómo? me lo pasé y lo vi vengo a decirle no pues es que no lo vi bueno le doy pues dele le avisó al tránsito ah entonces no me vio ah bueno bueno ya me puedo ir si váyase pues no lo vi gracias ese me acordé uno pero de chiste Juan ¿cuál chiste? igual que se pasó el rojo así y le paró el tránsito y dijo ¿qué pasó oficial? dijo el oficial y el rojo dijo ah lo vendí compré este me gusta creo que la preguntaba por el carro rojo ah no no había entendido ¿cuáles son Godinez ese chiste que tú contaste hace 40 años mira yo tenía 17 años ahorita tengo 56 hace 39 años lo contabas y actualmente los chavos lo están contando ese que nunca pasó de moda ¿cuál puede ser ese chiste que dices yo lo conté hace mucho? el del rojo el del rojo el de caro rojo el de caro rojo el neta no te creas no no me he puesto a pensar Juanito pero ¿cuál era tu sello de tu show? el que te decían este es Godinez es que eran más bien los personajes era Lola Beltrán aprendí tanto aprendí tanto era cuando podías decir Jotito ya no puedes decir Jotito cuando contaba los chistes de Jotito otra latiguillo que pegó mucho era el de Zaz Zaz la bala y tú en Chihuahua Zaz ¿qué comadre? Zaz ¿qué comadre? Zaz ¿qué comadre? Zaz ¿qué? y no decían nadie ya 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 ¿de qué? Zaz o sea eso pegó mucho y el latiguillo de aprendí tanto aprendí tanto porque ese era demasiado blanco era hasta pendejo el sketch digo ese número que tenía de Lola Beltrán pero a la gente le gustaba mucho y era uno seguido tras otro a ver ejemplo Lola Beltrán maravillosos todos adorados todos ando bien peda aprendí tanto me invitaron un crucero por el Caribe por el Caribe cooler nada más llegué al barco y escuché que gritaron todos a bordo y bordo murió aplastado luego dijeron suelten a Marras y Marras mordió a todos échense todos a la alberca y alberca salió panzona tomen todos el café con leche y a Zacarías no lo invitaron como 20 seguiditos blancos totalmente blancos imagínate que a Zacarías no lo invitaron ahorita eso no es nada y en aquel entonces se la bañó se la bañó a mi me censuraron en el unicornio se supone que yo era el más pelado ahorita soy la madre Teresa de Calcuta de cualquiera una vez se molestó mucho Juan Antonio porque saqué una toallita con catsup una toallita sanitaria con catsup no me acuerdo que número era el que estaba haciendo creo que Lola Beltrán con Lola Beltrán siempre usaba un pañuelo y le decía maravillosos todos y ese día como que se equivocó ay maravilloso era una toalla sanitaria con catsup ay disculpen y la o sea era todo y Juan Antonio super mal si güey nunca dijo hasta que Esma le perdonó más al pelo de las nalgas de Rufo que dijo puede caer en la copa de una dama Rufo no hagas eso y un pelito que se te salga y van a saber que es tuyo de quien más güey quien más está expuesto bueno y también creo que por la Emanuel señora solitaria también no demasiado fuerte porque sacaba yo una víbora de plástico de broma que te venden entonces empezaba a cantar la canción señora soli y agarraba la señora solitaria señora solitaria y él se molestaba mucho porque no una solitaria que estaba en el estomago de muestras salió del estomago de alguien una solitaria o sea no mames y esos eran o sea eran mis grandes pecados güey además en aquel entonces era todo más más tranquilo ahorita está totalmente abierto para que te expreses ya el límite lo pone el comediante así es pero antes no antes había límites sí exactamente sobre todo sobre todo eso no es correcto no es correcto güey sí que en la apatía del señor leal solo fue señor leal y para Juanito también imagínate que me tocó tenerte de público Godín y está el público tan padre y siempre está el que te está chingando pero estaba en buen plan y yo me lo estaba madreando cada rato pero nos reíamos los dos y analizamos esta parte donde gracias a todos gracias y el que estaba molestándome con todo respeto chingas a tu madre y se rió le dije chingas a tu madre y dice Godínez jamás hace años jamás podías haber dicho eso era una gran ofensa pero además se sentía broma el micro para que te entienda la gente lo que está diciendo era una agresión directa pero además al que se lo dije se rió demasiado se atacó de la risa y alguna otra la mayoría de la gente también pero antes y se lo comenté a Juanito acá aparte ya cuando termino con madre que le fue gracias a Dios como siempre pero ya cuando platicamos de esos detalles le digo sabes que nomás que a mí se me da que te pasaste muy fuerte y creo que también Malú te lo comentó sí también Malú ¿cómo le reaste a la madre? nos estamos riendo todos los quiero y chingas a tu madre tú y el vato ja 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 y yo no me faltaba ver eso pero de quien menos no lo esperaba o sea puede esperarlo del brincodiera no sé o de Aldo pero de Juanito como que estaba muy eufórico porque estaba bien a gusto la gente estaba muy padre todo te permitían hasta una mentada de madre permitieron qué loco y dijo bueno sabes que sí no lo vuelvo a hacer ¿qué es lo más fuerte que has dicho chulo? ¿yo? en un escenario algo que dice ah cabrón me pasé pero lo aceptó la gente no verdad no tú eres bien tranqui ¿verdad? sí tranquiquis ahora me voy a chungar de una delante chingas su madre ahora el 9 de septiembre la próxima semana en la voy a ver a quien le digo chinga tu madre voy a ver de parte de paparazzi no ¿cuál? ah sí una vez que nomás hay un chiste que no le gustó a mi carnal que estábamos en Unicorn Azul ¿y luego? estábamos en Unicorn Azul y mi hermano Beto Zavala era el compañero era el otro el gordo del otro en la época que Robert nos tuvo conmigo y entró mi hermano duró como 3 años y cacho mi carnal conmigo ¿ah sí? sí hay fotos y luego en esa ocasión yo traía un chiste que me pareció muy novedoso y luego decía es que porque yo contaba por chiste likes y luego me dijeron eh ponle más picosón wey porque pues casi todos hablan más picoso y tú estás muy like bueno déjale pongo su vito de tono va dije ¿quieren cites rojos? sí ¿de verdad quieren que cuente uno colorado? sí dije bueno un perro y una perra ¿y dónde está lo colorado? adentro de la perra no no wey no wey mi carnal se molestó conmigo ¿otra anécdota perrino? ¿de borrachera o de algo? no se juntaban se juntaban ahí en el unicornio ¿o no? o no eres de los no eres juntón no sí sí ahí terminábamos todos porque al final creo que nos pagaban a todos ¿no? entonces quedábamos a las 4 o 5 de la mañana llegábamos todos a nosotros nos tocó mi carnal esperar eso de los otros bares llegaban todos a las 3 o 4 y nos quedábamos a las 6 de la mañana del 2 y del 3 porque estaban jalando los 3 ¿verdad? en ese entonces entonces llegábamos todos y pues era el punto de reunión y luego la mayoría encervezada no hombre era pura risa lo increíble Gilberto Glez en ese entonces no tomaba cero nada de alcohol nada, nada y se quedaba con el ambiente cotorreando hasta las 6 de la mañana increíble sí luego al paso del tiempo creo que me lo topo en una reunión una cerveza ah me tomo una ahorita lo he visto tomar una cerveza en toda su vida que me tocó pero en aquel entonces sin tomar chulo cero se la pasaba cotorreando como si estuviera tomando sí estaba muy a gusto cotosa y es que imagínate puro loco o sea y ya motivados era pura risa Amir y Rogelio Ramos por cierto nunca me he disculpado pero aprovecho para si acaso llega a ver el programa que me disculpa ¿por qué? nos íbamos siempre al Pálax obviamente y en el Pálax no puedo decir pero de una manera este por abajo del agua nos tomábamos una cervecita en las tacitas o en la patoqueta ahí le seguía platicando y Rogelio pidió como todo el mundo un caldo telpeño a mí me encanta el caldo telpeño de ahí pidió un caldo telpeño y yo jugando y madreando de todo el mundo te madreaban y madreabas y lo que tú quieras está caliente y metí los dedos al caldo telpeño de Rogelio a mí se me hizo muy chistoso y los demás se rieron pero él me dijo no esas son mamadas eso no se hace pinche no sé cuántos años sin hablarnos o sea sin hablarme 10 años 15 hasta que fue a verme allá al Cantares de Torreón hace 2-3 años apenas se molestó tanto por ese detalle a mí dijo si a mí me meten la mano en mi pez yo me lo como yo pero hay gente que no soporta eso o sea que está mal está mal hecho totalmente a mí me han hasta picado la cola y no me han enojado a mí me han picado la cola y me han metido en la sopa después de picarme la cola y me lo he comido ¿qué más has comido? no pero es que hay gente que es que no te dé tanto asco que te hayas comido mi señora no permite que le agarren nada ni un totopo de su plato fíjate ella sí se chinga lo mío pero o sea no estoy metiendo la mano o sea como así hay gente hay gente que no hay cosas que son prohibidas esto no se debe hacer y yo nunca supe que iba a reaccionar así Rogelio se molestó mucho pasaron muchos años sin que me hablara pero ya se perdonaron sí sí gracias a Dios me llevó a la habitación entiendo tu broma pero entiendo a Rogelio Ramos o sea no le parece y vamos a decir que si tú lo supieras no lo hubieras hecho ah no definitivamente el que vamos a decir que la regó fuiste tú pero no se te hizo tan fuerte y a mí tampoco se me hace tan fuerte y porque los demás también se rían o sea a lo mejor se lo he hecho a la mayoría no pasa nada o me hacen ellos me lo hacen a mí y no pasa nada pero él sí es muy especial con eso ahí me di cuenta de que eso no se hace o sea hasta dónde llegaste en los límites porque eres un loco bueno eres todavía pues ya eres un loco más pasivo pero siempre ha sido un loco eres pasivo un loco eres pasivo entonces eres loco pasivo mira Beto Beto mira Beto un loco más tranquilo sí no déjala pasivo hasta dónde hasta dónde llegó tu locula así que dijiste chinga y me pasé aparte de eso sí no o sea de cuando después como de esta como de esta ocasión que dices tú sabes que no debía haberle hecho eso aquí aprovecho también para disculparme con Juanito Juanito estaba sabemos que tú estabas muy gordito 200 kilos llegué a pesar exactamente y ahí también con él en el unicornio y también me la bañé con él porque un día llegó con sus chanclas de patas de gallo y pues estábamos en la madrid en cervezados ay Juanito ah mira nunca había visto cinco dedos gordos de un pie o sea a mí se me hizo y todo ja 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 yo creo que lo que le caló fue que todos se rieron de ese detalle que te dije pinche mamón pero sí sí no pinche no tiene ahí está la vuelta y te cuento o sea sí 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 como oye siempre es mi salida me dijo sabes que como en el futuro lo que le voy a decir al pinche vato del público chica tu madre chica tu madre así me dijo obviamente pero no fue tanto la madreada porque a mí se me hizo muy ingeniosa se me hizo ingeniosa pero que todos los comediantes juntos se rieran y él no lo esperaba ese comentario yo entiendo lo ingenioso pero lo peor es que era cierto y eso me quedó ese huele que estaba medio manches igual cuando me operaron el intestino grueso y el otro más grueso no tenía delgado eso duele que no tenga intestino delgado me imagino sobraban sobraban tú lo has utilizado mucho en tu show la gordura que tenías pues la obesidad y sabes cuando lo dejé de usar cuando la gente ya no me la creía cuando bajé porque hasta ahorita me veo gordito pero bajé de más y ya la gente no pues de qué está hablando y ya corté esa rutina que duraba como media hora pero hay que comer algo hablando de gordura ahí me gustaba un chingo la de la que soñaste el de la salsa el de la salsa cuéntalo ese Juan soñaba yo que me encantaba tanto la comida que soñé con comer que soñé con un pollo loco pero era pollo y medio porque soñé en miércoles me valieron la promo me dieron un pollo y medio y en el sueño agarré una tortilla un pedazo de pollo me hice un taco y cuando le iba a echar salsa me estiré perdí el equilibrio en el sueño me desperté y me quedé pensando chinga me lo hubiera chingado y hablando de comer rico hay que comer rico y hablando de comida y sabrosa llegó restaurante Dávila Saúl Las Fuentes que el día de hoy nos mandó el delicioso atropellado para que lo pruebe mi padre no lo he probado lo he probado allí en el restaurante ahí somos clientes de ellos y una cazuela el famoso platillo del restaurante Dávila Saúl Las Fuentes la cazuela que usted la puede disfrutar ahí en el restaurante Dávila Saúl o usted puede llamar para que se le lleven a su casa al 81-83-83-1824 o si usted quiere hacer un pedido por Whatsapp porque diga déjale una vez le pido así por Whatsapp y ya que me confirmen que ya está el pedido y lleguen a la casa al 81-84-58-1828 repito 81-34-58-1828 ahí manda su Whatsapp y le llega el restaurante Dávila Saúl hasta la puerta de su hogar pero además del atropellado además de la cazuela hay un montón de platillos si vas en la tarde tienes la comida que va variando día con día te lo recomiendo ampliamente tortas hamburguesas los burritos tacos tú eres cliente de allí de cuántos años desde que inició Dávila Saúl en la original en el patio de la casa del señor Dávila y luego yo hice el restaurante y ahora vengo aquí a las puentes aquí en con Rafa Dávila cerca de la iglesia de San Jorge si en la misma calle de la iglesia de San Jorge yendo para Cordillera en esa calle que se llama Monte Olimpo si Monte Olimpo ahí mero está el restaurante riquísimo riquísimo yo iba también bueno voy al original en la Coctemoc si en la Coctemoc y ahora también estoy yendo al de acá de las puentes riquísimo riquísimo ahorita vamos a degustar de eso ahorita yo primero una cervecita si me lo permite si como no las que quieras una nomás mamá no sabe que tomo que días tomas a la semana yo creo que los que empiezan con U con U ¿cuál empieza con U? un lunes un martes un miércoles un jueves un viernes bueno yo tomo los que terminan con S con S nomás los lunes martes miércoles jueves viernes sábados y domingos y si los juntas los mezclamos los que yo tomo con los que tomas tú ya serían 15 días 15 días ¿por qué tiene? pues nada va no tiene nada ahora yo yo duré 6 años sin tomar alcohol toda la primaria de primero a sexto ya de ahí para el real valió madre oye parino y nunca en la familia te dijeron algo porque eras el comediante no en realidad como soy el menor de 9 ya ni te felaban bueno de alguna manera pero yo tuve muchas facilidades que no tuvieron mis hermanos entonces como que pues ya todos trabajaban ya estaba cada quien en su onda mi hermano el mayor que se quedó soltero que paz descanse otra vez este él sí como que un poquito más preocupado por mí oye qué onda más sin embargo ya cuando empecé en esto más profesional era el primero que estaba ahí y llevaba a sus amigos y orgulloso mi hermano y la chingada mi hermano menor ¿cómo no le aprendimos a tu hermano y lo vimos yo lo conocí y iba a su casa del enfrazoamiento estadio en el estadio sí señor iba a su casa y Javier yo lo veía pues su trabajo su casa y de repente oye Godínez y tu hermano es que hoy no viene o sea como que unos ciertos días a la semana no iba a la casa qué chulada tú puedes hacer lo mismo no puedo no creo yo no creo o sea de poder sí puedo pero te va el pego hacer la regresada Juan es que después descanse a tu hermano pero se la pasó a todísimo eso sí madre güey exactamente entonces siempre hubo apoyo de parte de mis hermanos ya que se dieron cuenta que me dediqué a esto porque antes pues te digo cuando jugué a fútbol pues les daba gusto que jugara a fútbol cuando bailé pues me apoyaban que bailara este cuando he hecho teatro obviamente estaban ahora de comediante pues también fregón tú te apagueis no bronca siempre apoyo de parte de todos ellos tú te apagueis no, no hay problema mira me están diciendo cosas ahí el que lo apoyó más fue su pareja pero lo apoyó en el escritorio contra la pared yo apoyé a Wendy Guevara ¿a poco? hace cuánto hace hace como un mes casi de las casas de los famosos ganó la Wendy ganó eso no sé si decirle él ella eso la Wendy la Wendy ganó porque tiene palanca bueno bueno ¿te gusta? me gusta se me gusta oye Marino que te iba a preguntar ya tenía una pregunta y se me fue se me fue el rollo ah de una anécdota tres temas al mismo tiempo sí de una anécdota te iba a decir eso me fue el rollo chinga no te acuerdas de una no te acuerdas que te iba a decir no te acuerdas que te iba a preguntar sí me acuerdo pero se me olvidó sí me acuerdo lo que me ibas a platicar pero se me olvidó Patián Messi se olvidó sí también algo muy olvidado cuéntanos esta parte hablamos de Chihuahua hablamos de Monterrey cuando a tus inicios pero en la en la feria de San Marcos del Meritito Aguascalientes Godínez la partía cabrón al igual o arriba de los estrellas de la Ciudad de México en aquel entonces la gente de provincia no éramos bien apreciados yo ni siquiera era comediante en ese entonces pero tú en Aguascalientes la partías cabrón sí tuve tuve la fortuna y sabes quien me llevó este el dueño de un restaurante se llamaba La Majada se llama La Majada todavía en Torreón era un pelado que tenía mucho dinero le iba muy bien que pa' descanse güey oh este él estaba lo veías tú y haz de cuenta que no dabas un peso por él o sea por cómo se vestía un albañil o alguien sencillito muy sencillito vino al Teatro de la Anda un lunes de variedades y me buscó allí y me dijo oye Godine fíjate que yo soy fulano de tal de Torreón ya te vi yo en el pezón tú sí lo conociste en el pezón yo lo he oído muy mental el fulano de tal y tú sí lo conociste él era pero se veía muy sencillo no lo conocía por eso no lo reconocí mesón del nazas en el pezón me amasas no mesón del nazas mesón del nazas mesón del nazas dijo yo te vine en el mesón de nazas este y y te quiero llevar voy a poner mi restaurante de la majada le digo sí lo conozco el de Torreón voy a poner pero en la feria de San Marcos entonces me gustaría contratarte no me acuerdo tres mil pesos por día una cosa así dije pues un chorro de lana pero en realidad no era tanto pero estaba bien son 24 días de la feria nada más los fines de semana viernes o sábado no trabajas o le hables el show a alguno de los que vienen de México ah perfecto ah con madre entonces trabajaba todos los días durante 24 días con madre y me tocó alternar muchas veces muchas veces con Jorge Falcón yo creo que unas ocho o diez veces en catorce años que fui consecutivamente yo tenía un dólar de publicidad con un bombín Godine Show un dólar y tenía una barda muy grandota ahí en el lugar se llamaba lugar de las estrellas no sé una cuadra muy larga entonces ahí pintaron el dólar de Godine Show en toda la barda y sobre la avenida principal y ahí lo dejaba hasta el siguiente año como la publicidad sí la publicidad y entonces eso te daba también a ti más imagen de eso y estaba fregón porque aparte iba con mis músicos te ponían guaruras te ponían traslados te ponían todo o sea te daban una sí pero ahí eras más estrella que en Chihuahua o que en Monterrey sí sí porque aparte fueron más años y había más más vista de la gente porque es un lugar para mil personas y todos los días lleno bueno dime no digas el nombre del comediante pero un comediante muy famoso o si quieres decirlo dilo que en una noche le fue mal y todo el público comenzó a gritar Godinez y se bajó el escenario y subí yo sí puedo decirlo Flavio el de la de la libretita estaba pasando él por un momento muy muy malo no sé si la señora había fallecido el hijo había tenido un problema por no estoy seguro pero por comer las bolitas bolitas verdes de los árboles ah sí las que usas en el tirabola se intoxicó porque tenían no me acuerdo el el sí cianuro 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 más abajo entonces eso como que le afectó a la señora y total la señora y era por esas fechas en que él estaba muy deprimido estaba con ese problema entonces ese día llegó a trabajar ahí estaba el lugar lleno obviamente Flavio la libretita lo que tú quieras lleno el lugar y sube al escenario pero venía medio yo creo por lo mismo que estaba pasando entonces empezó y le dijeron Flavio una bomba dijo bomba tu madre me acordé de Juanito pero yo lo dije jugando lo dijo en serio sí o sea enojado bomba tu madre y la gente uy alguien gritó por allá Godínez Godínez yo andaba ahí entre el público obviamente ¿quién es ese pinche Orínez? ¿quién es ese pinche Orínez? la gente se molestó más y empezó Godínez Godínez ay que chinguenas y obviamente pues entré al quite yo y gracias a Dios estaba yo con Pepe Lara con los músicos entonces nos fue muy bien nosotros y a él pues quedó muy mal pero por ese detalle que traía yo supe la historia y la cuentan o sea no la supe por ti la cuentan como oh que crees que un artista muy famoso y tronó bien cañón y todo el público de Aguascalientes comenzó a gritar el nombre de Godínez sí nos fueron temporadas qué cosa tan difícil para él pero qué cosa tan chingona para ti va o sea como las dos las dos coincidieron a mí no me hubiera gustado que hubiera sido de esa manera por lo que le pasó a él pero sin embargo pues tienes que aprovechar el momento de que bueno ahí queda el mensaje que la gente no sabe lo que estamos viviendo es lo que le pasó a los labios a veces estás distraído de la mente en el show y si te empiezan a decir no mames no vale que de chinga peor te sale va y no sabes el problema que trae la gente que está abajo que te está agrietando o sea a lo mejor tienes un problemón también y si andas deshogando va y déjalo déjalo que se deshogue va como cuando vas a ver un partido de fútbol ¿tú a quién le vas? ya sé sí muy contento yo le voy al que gane pare no ay sí el que gane así no pierdes ah bueno o sea y si empatan bueno pues empatamos es rayado yo soy rayado tigre y yo soy tigre aunque parezca marrano marrano muy bien vamos a comer chulo vamos a comer o qué pare no vamos a comer y me tengo que ir porque mamá no sabe que tomo yo quiero probar el atropellado de Dáviles ahí está de una vez y a usted que nos está viendo muchísimas gracias por estar aquí en este anendotario ah es en la otra aquí gracias por estar aquí en este anendotario queremos agradecer también muy especialmente a Parino Godínez por habernos compartido anécdotas Parino y por siempre estar porque has venido a la cola entre las patas has venido a Good Night al de La Risa a que chula es La Risa en Televisa Monterrey y todo yo siempre te agradezco porque siempre has como quieras a ver cuándo me invitas a una peda o sea no nomás a la televisión es que sale el hijo de con Beto Zapata es que sale ven Carlos Parino hay un de Loves hay un de Loves ah no fuiste el quince años de mi hija que estabas baile y baile yo te vi todos los pasos prohibidos hasta perreando estaba claro muchas gracias Parino al contrario mi querido Chulo gracias por invitarme gracias Godínez y quiero decirte Chulo que estoy feliz con este tipo de programa con este formato porque estamos conociendo esa parte que la gente no conoce ni nosotros mismos conocemos me encanta anecdotario señores el compromiso el próximo jueves en punto de la nueve bye bye ay oye nomás nos faltó una parte que no conoce la gente que nos falta que conocer de ti ando de coqueto esta noche les voy a cerrar un ojo ahí va nos vemos la próxima semana gracias gracias anecdotario filament jajaja jajaja